La que paga ganar 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 Hola que tal Muy buenas noches La ñapa continúa, gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras solo es acercarte a nuestro punto supergiro más cercano o a tu vendedor de confianza en la región caribe y disfrute de la ñapa 50% más aplican términos y condiciones autorizadas suerte Bienvenidos al sorteo número 3806 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior el 75-16 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por delegados de este sorteo Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos Llegó Superchance de Supergiros que te paga más con el nuevo plan de premios gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos Juguemos el número ganador de la noche de hoy Juguemos la primera balota tenemos el número 3 en la segunda balota tenemos el número 1 en la tercera balota tenemos el número 1 y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 2 31-12 es el número ganador del sorteo de hoy 17 de mayo del año 2022 muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Morales en el departamento de Bolívar los invitamos a seguir conectados con Supergiros por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde la fantástica la que paga ganar feliz noche ¡Gracias!